Río secreto del alma, silencio perdido, llévame a tú lejos Quiero robarte la flor, tu infinito fulgor y los dulces recuerdos Sé que has guardado el idioma feliz de la infancia en tu andante sin tiempo Que si te sigo mi sombra hallará su lugar en el páramo viejo Quiero aquitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño Bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos Río secreto canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso Sé que no sabes volver, que no puedes volver Río secreto canción, parecido a tu andar, es mi andar sin regreso Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo Quiero quitar mi canción con un suave temblor a la lumbre del leño Bella es la vida, ya sé, me lo dice el amor y lo escribo en mis versos Cielo volcado hacia el mar, dulce lecho de sol, habitante sin tiempo Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo Sé que no sabes volver, que no puedes volver, como yo que no vuelvo Cielo volcado hacia el mar, dulce lecho de sol, habitante sin tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video